Hoy, el programa Diálogos sin Fronteras recibe el profesor Juan Cano. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor. Juan Cano ha estudiado en la Universidad de Córdoba, en España, Historia del Arte y después ha seguido en la maestría, en los doctorados, en investigación sobre arqueología industrial, patrimonio industrial y es un investigador con larga experiencia en este campo y además está en Brasil también por dos años como investigador con beca del Consejo de Investigaciones del Estado de San Pablo, FAPES, por un periodo en la Universidad del Estado de San Pablo y también aquí en la Universidad Estadual de Campinas para investigar este tema de la arqueología industrial y el patrimonio. Entonces, nuestra charla de hoy va a ser sobre la cuestión de la arqueología industrial en España. Empiezo entonces, profesor, con esta cuestión de si la arqueología industrial es una cosa nueva en España o si ya está desarrollada. Tenemos la idea tradicional de arqueología como el estudio de las antiguas civilizaciones romanas, griegas, también prehistoria, pero no siempre estamos atentos a que pueda trabajar con periodos tan recientes. Bien, en realidad los primeros trabajos con el nombre de arqueología industrial ya tienen una cierta tradición, pues se remontan a la década de 1980, una serie de congresos en el País Vasco, también en Andalucía, más tarde ya en el año 91. Solo que realmente no eran unos trabajos, la mayor parte de ellos, los cuales se emplease la metodología arqueológica. Lo que quiero decir es que ha habido una identificación, no solo en España, sino en buena parte del mundo, entre patrimonio industrial y arqueología industrial, en el sentido de que cualquier trabajo que tuviese que ver con los restos materiales de la industria, es decir, con el patrimonio industrial, era etiquetado automáticamente como arqueología industrial, independientemente de que la metodología arqueológica fuese aplicada o no. En este sentido, bueno, creo que la arqueología industrial, como una disciplina verdaderamente arqueológica, sí que es una práctica bastante reciente. Bueno, tal vez fue Manuel Serdar, en la Comunidad Valenciana, una de las primeras personas en realmente aplicar la metodología arqueológica al estudio de vestigios industriales y la verdad es que son muy pocos los departamentos o áreas de arqueología que incluyen el estudio de las sociedades contemporáneas. Incluso lo que en Inglaterra es llamado de arqueología postmedieval, tampoco tiene un arraigo muy fuerte en la Universidad Española, porque si bien es cierto que la mayor parte de los departamentos de arqueología apuestan por la diacronía, en el sentido de no limitar la arqueología al estudio de los periodos más antiguos del pasado, la realidad es que son pocos los investigadores arqueólogos que trabajen sobre estos temas. Y en ese sentido, me gustaría destacar el papel de mi antiguo orientador, mi primer maestro, el profesor de Serio Bequerizo, en la Universidad de Córdoba, que hizo de una manera muy estudia diacrónica o en arqueología, incorporando una asignatura en arqueología industrial en la Universidad de Córdoba y abriendo una línea de investigación que a la postre fue la que yo seguí. Así que es posible decir que, digamos, inspirada en el modelo inglés de los años 60-70, donde esto empezó, digamos, llegó a España, pero quedó un poco como patrimonial, y después más recientemente, entonces, empieza en otro, en un ámbito más propiamente académico y arqueológico estricto. Y en este sentido, hay una región, digamos, de industrialización más temprana en España, como el País Vasco, también en Cataluña y algunas regiones. Entonces, la pregunta es, profesor, ¿cómo queda? Porque no es necesario estudiar solo las regiones más tempranas, es decir, la industrialización está en España en toda parte, porque después de esto pasó para todas las regiones. Entonces, ¿cómo el profesor? Y además empezó, el profesor menciona Córdoba, así que empezó en un lugar que tiene una tradición, digamos, agrícola muy fuerte. Entonces, ya la pregunta es, ¿cómo está esto ahora en las diferentes universidades? ¿Cómo esto se está difundiendo? Sí. Bueno, a propósito de esa conexión con Inglaterra, que el profesor muy aceptadamente apunta, lo cierto es que esa confusión patrimonio industrial, arqueología industrial, viene precisamente de allí. Ellos fueron los inventores, los creadores, no solo de la revolución industrial en su momento, sino luego de ese nuevo tipo de patrimonio, en esas fechas que usted mencionó, como también de una disciplina específica que se ocupase de su estudio. Entonces, esa identificación fue muy fuerte allí, a partir de los años 60, incluso porque realmente en ese momento había una situación de urgencia en el sentido de que buena parte del patrimonio industrial estaba siendo destruida. Y en España recibió, bueno, repitió, fue como un eco de esa situación. De hecho, es también en Inglaterra, con profesores como Marilyn Palmer o Michael Nebel, que, bueno, que se está redefiniendo cuál es el verdadero propósito de la arqueología industrial, llamada arqueología de la industrialización. Y esa es también la escuela que ahora está renovando la arqueología industrial en España. Al respecto de regiones menos industrializadas, como en el caso de Andalucía, ahí hay una idea muy interesante del profesor Julián Sobrino, de la Universidad de Sevilla, que se refiere al estudio del patrimonio industrial o de los vestigios industriales de las regiones no industrializadas, en el sentido de que presentan unas especificidades muy características y muy fuertes. Desde mi punto de vista y, sobre todo, desde el trabajo que realicé en la Universidad de Córdoba, una de esas especificidades tiene que ver con el hecho de que buena parte de las inversiones para desarrollar la industria en ciertos puntos de Andalucía fueron inversiones que vinieron desde fuera, ya fuesen capitales extranjeros o hasta de otras partes de España, como catalanas y vascos, fundamentalmente. Eso, en algunas situaciones, en el caso de la minería esto se ve muy bien, llegó a generar relaciones no solo de dependencia, sino hasta de colonialismo económico, lo cual, bueno, en el caso de la minería queda bastante evidente. Por eso yo incluso diría que desde el punto de vista de la arqueología tal vez sea casualidad, pero quizás las universidades donde los departamentos de arqueología están más próximos del estudio de estas situaciones son Huelva y Córdoba, precisamente por ser antiguos territorios mineros que tuvieron una interacción o fueron territorio económicamente colonizado por diferentes compañías mineras. Así que hay una cuestión también, digamos, de política del colonialismo interno, digamos, internacional también, por cierto, pero también interno, que está por detrás del interés en estos casos. Sí, sí, se podría decir así, sí, sí, sin duda. Recuperando una cuestión que usted planteaba al principio, es que quería resaltar que el hecho de que los departamentos de arqueología no sean quizás los que más producen conocimiento o están estudiando esa etapa, bueno, o el hecho de que… Bueno, lo que quería decir realmente es que existen… El patrimonio industrial es fundamentalmente un objeto de estudio muy diverso y, por tanto, permite aproximaciones muy diferentes. La arqueología es solo una de ellas, claro, está. Lo cual, bueno, pues permite convertir el patrimonio industrial, que no solo se limita a los restos materiales de la industrialización, sino que incluye también otras cuestiones intangibles, en un laboratorio para la interacción metodológica, que es algo también que aquí en Brasil estamos trabajando en el marco del proyecto Memoria Ferroviaria, coordinado por el profesor Eduardo Romero de Oliveira. Y, bueno, entonces, digamos, al tema de la cooperación internacional, es decir, ¿cuál es el rol que usted considera para la arqueología industrial de esta cooperación? Porque, naturalmente, los ingleses continúan, como siempre, haciendo muchas cosas, pero en Europa, digamos, los otros países también. Entonces, y además ahora también con nosotros aquí en América del Sur. Entonces, ¿cómo considera la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo de la arqueología industrial? Bueno, absolutamente fundamental, desde el momento en el que estamos hablando, que los procesos de industrialización, que, bueno, son procesos con diferentes cronologías y con diferentes características, según en qué lugar, tienen una conexión muy fuerte con los procesos de globalización, por ese tráfico internacional de personas, ideas, capitales y tecnologías, para llegar a una comprensión más completa, integral y compleja de todos esos procesos. Sin duda, es necesaria una interacción intensa y activa con diferentes, no solo arqueólogos de otras nacionalidades, sino también profesionales de otras disciplinas, que permitan, bueno, un conocimiento más amplio de los modelos y también de cómo esos modelos son repartidos y, sobre todo, adaptados en las diferentes partes del planeta, los diferentes territorios industrializados. Y, bueno, en relación a la cooperación internacional, continuando esto, hay también la cuestión de los ámbitos aquí en América del Sur, porque usted trabaja también en un proyecto con otros países de América del Sur. Entonces, la importancia de, digamos, de ultrapasar estas fronteras para poder, interdisciplinar, pero también fronteras de países, ¿no? Y, en este sentido, la contribución que España puede dar en el tema de la arqueología industrial. ¿Usted considera que hay una contribución específica? Por ejemplo, yo pensaba, por la respuesta anterior, la cuestión del colonialismo, la cuestión colonial. Sí. Sin embargo, yo creo que la principal contribución, por mi experiencia anterior en España y la actual en Brasil, puede ser una contribución más práctica, en el sentido de metodológica. Porque, bueno, he percibido, mi formación fue mucho más práctica de lo que tengo percibido, que es la formación en arqueología en Brasil, donde la carga teórica es mucho más alta. De manera que, bueno, es solo mi percepción, ¿no? Pero los arqueólogos recién formados en Brasil salen con una capacidad teórica muy fuerte y muy desarrollada, con un conocimiento muy exhaustivo de las diferentes corrientes teóricas en arqueología, ¿no? Pues, procesualismo, procesualismo, todas esas cuestiones. Pero luego, en muchas ocasiones, en campo tienen problemas para conseguir llevar toda esa idea a la práctica y conseguir hacer hablar a las piedras, ¿no?, que podríamos decir. Entonces, yo creo que, bueno, mi percepción es que en España el trabajo de campo, los aspectos metodológicos se trabajan de una manera más fuerte, ¿no? Se incide más en ello. Se incide más en preparar a personas, a profesionales, a arqueólogos, que luego sean capaces de ir al campo y convertir el registro arqueológico realmente en un documento que aporte información. En ese sentido, yo creo que la cooperación internacional más interesante podría estar en esa línea, ¿no?, en el intercambio metodológico, teórico-metodológico. También por la importancia de la arqueología preventiva en todos los lugares, ¿no? Sí. Es necesario tener gente que sepa trabajar bien. Claro. De hecho, esa es la clave, ¿no? El hecho de que en España buena parte de las ciudades tengan una antigüedad de 2.000, 3.000 y hasta 4.000 años, ¿no? O casos como Córdoba, donde la ciudad actual es menor en extensión que la ciudad medieval. Eso, claro, favoreció la necesidad casi de un ejército de arqueólogos de campo, ¿no? Arqueólogos que pudiesen rescatar toda la información que el desarrollo inmobiliario estaba destrazando realmente. Muchas gracias, profesor Karno, por participar en el programa, porque yo estoy seguro que el público, nuestro público, estará mucho mejor informado ahora sobre un tema que no siempre es conocido, que es el tema de la arqueología industrial. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo recuerdo a todos que este y todos los otros programas, Diálogos sin Frontera, están disponibles para download en el canal RTV Unicamp y también en el canal YouTube RTV Unicamp. Y con esto invito a todos los próximos programas, Diálogos sin Frontera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!